Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Hermosillo, son, preocupado por la desaparición de Maximiliano Gasteum, se mostró su hijo Paul Gasteum, al no saber nada de su padre desde el pasado viernes 27 de julio. Su hijo relató que Maximiliano salió de su hogar ubicado en Ciudad Obregón, y tomó una línea de transporte para llegar a Hermosillo alrededor de las dos horas del sábado. Desde entonces no se tiene información de él, detalló que padece de Alzheimer y fue visto por última vez portando sombrero vaquero, pantalón de mezclilla azul marino, camisa de color gris oscuro y zapatos negros. El domingo se nos ocurre buscarlo en las terminales, y dije yo no vaya a ser que se haya venido para acá para Hermosillo y no sepamos, él es de Obregón, fui a la terminal y se lo enseñé a los taxistas y me dijeron que si lo habían visto el sábado, platicó. Maximiliano Gasteum es de piel clara y color de ojos verdes, mide alrededor de un metro con 50 centímetros. Pide el apoyo de la comunidad para cualquier información que sea útil para localizar a Maximiliano, y en caso de verlo comunicarse a los teléfonos celulares 6621-4646-306-624-24-2262. EXPAFFRUJUL-2018 Calificar la nota 1 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp sesécigencia Repórtanos por WhatsApp Bien cero Descluso por WhatsApp